Estamos en el Parque Barisco con la Gran Maratón de Familia Balcomat. ¿Destinado a quiénes? Destinado a ayudar a Fundación Crisálida y a la Copa de Leche de Griselda Álvarez. ¿El Merendero San Francisco de Asís? Sí, Merendero San Francisco de Asís en calle Galán al final. Bueno, un maratón solidario. Sí, bueno, nosotros siempre tratando de ayudar y de buscando distintas maneras de acercarnos a la comunidad de la ciudad de Paraná y esta nos pareció una buena forma de poder ayudar a Fundación Crisálida con su sueño que es crear la sala de oncología pediátrica en la ciudad. ¿Cuántas personas se han inscrito? Tuvimos más de 450 inscriptos. Bueno, ya está llegando la gente, culminando la carrera. Ya los de 10K ya llegaron los primeros y 4K también ya concluyó. Así que ahora estamos esperando para armar la kit. Un lugar para todos. Un lugar para toda la familia, como nuestro nombre indica, familia Bercomat. Nos encanta que las familias de Paraná nos acompañen en esta oportunidad. Juan Ignacio Suárez. Contanos tu experiencia. Bueno, en cuanto a sensaciones, las mejores. Es un circuito muy lindo. El día acompañó un montón. Bastante entretenido, diferente. Más que nada la parte de la barranca que cambió un poco, le puso un poquito más de aventura, como otra onda. Y bueno, las sensaciones también buenísimas. Se la pasó muy lindo, en líneas generales. Muy divertida. ¿Feliz de participar de un maratón solidario? Sí, por supuesto. Muy contento, además para apoyar a la causa. Hace mucho que no entraba en competencia y volver, y más que nada una carrera, digamos, organizada de esta forma, la verdad que son cosas que uno lo llena, lo pone muy bien. ¿Cómo te enteraste de este maratón? Me enteré por la escuela de atletismo donde yo participo. Yo estoy en la escuela municipal y bueno, nos invitaron desde Crisálida, la fundación, y familia Bercomat, y bueno, nos inscribimos y participamos. Gracias.